La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el calendario de pagos para el día lunes 12 de junio del 2023. A continuación te lo detallamos. Por favor, regalanos tu me gusta, comparte este video para que más personas se enteren cuando cobran, y recuerda suscribirte si deseas recibir más noticias sobre ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el calendario de pagos de junio de 2023 para todas sus prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, por discapacidad, asignación universal por hijo, AUH, y por embarazo, prestación por desempleo y asignaciones familiares y de pago único, como las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción. Las jubilaciones de hasta 70.938 pesos cobran este 12 de junio todos los documentos terminados en dos. Para las jubilaciones desde 70.938 pesos, los pagos inician a partir del día 26 de junio. Para las pensiones no contributivas, PNC, los pagos finalizaron este 7 de junio para todos los documentos. Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas se cobran desde el 8 de junio hasta el 12 de julio. Asignaciones universales por hijo, AUH, cobran este 12 de junio todos los DNI terminados en dos. Asignaciones por embarazo, AUH, cobra este lunes 12 de junio todos los documentos terminados en uno. Asignación por prenatal y maternidad cobran este 12 de junio todos los números de documentos terminados en cero y uno. Para las asignaciones de pago único, APU, todas las terminaciones de DNI podrán cobrar los pagos desde el día 7 de junio hasta el 12 de julio. Y para las prestaciones por desempleo, los pagos comenzarán a realizarse a partir del día 23 de junio. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.